¿Qué es Fernando Colunga? ¿Qué es Fernando Colunga? Porque es gente cuadrada, porque es gente rígida, porque es gente recta, si te lo digo te lo sostengo, entonces la gente, y además quiero que vean que cuando pone el Colunga, cuando pone como una línea larga después, eso es, no dejo que cualquiera se me acerque, yo sé marcar mis límites, yo sé marcar mi espacio. La gente que es fiel va a escribir cuadradito, muy vertical, la presión es firme, porque eso habla de vitalidad y porque eso habla de energía.